Bueno, por ustedes, señores. ¿Cómo lo ve para toda la gente? En mi casa ahí. ¡Casa! Hay un Dios que tiene fieles en cada puerto. En un Dios de truma blanca y profundidad. Todo el que nace a su lado respira envuelto. En los brazos del Dios mar. Hay un Dios que tiene fieles en cada puerto. Y ha parado en su santísima guadilidad. El mar, siendo dos en uno solo. El mar temido por todos. Y la mar dulce tesoro. El mar, la mar. Es el mar quien trae la muerte. Y nos ahoga en tempestades. Y la mar nos da la vida. y nos besa en la herida, como una madre, en el mar un monstruo horrible y perón, un canalla de frecia, rey de dor, y la madre la alimenta el amor, la fortuna y la belleza, que se que todo encierra en su intensidad, esa cruel y extraña divinidad, lo que lo venera. Tiene que en su alma, de mar la tormenta, de la mar la calma, y hoy enrubida la bola, igual que una caracola, porque ardió niema, en su entraña.